bueno empezamos por el stand de victor y vamos entonces a enfocarnos primero por acá en esta motocicleta que ya bueno ya son conocidas por ustedes sino que la diferencia que cambia que son personalizadas como pueden ver ustedes ahí los colores más que todo pero mira una de las grandes novedades es por ejemplo lo que tiene que ver con la merex arizona 200 esta motocicleta cambia todo lo que tiene que ver con el color y que ya viene después con todo lo que tiene que usar alforja su maletero para viajes solamente es de lo que cambia como pueden ver miren todo el diseño de la motocicleta si es personalizada a gusto bueno pero entonces vamos a enfocarnos en una motocicleta que no olviden pues de que estamos que se presentó el año pasado en la primera de dos ruedas pero no sé por qué victor y no la presentó entonces en vitrinas esperemos de que en esta ocasión ya si la podamos encontrar merex 200 señores que tal y se brutal sus colores bastante llamativos bueno enfoquemos entonces por conocerla bueno como pueden ver es un tablero totalmente digital el 50 pues con revoluciones el indicador de marcha indicador de combustible vestigio de la neutra direccionales saber que todo el sistema y lo mirando esta motocicleta es full led ya les voy a mostrar mire por acá lo que tiene que ver con el faro frontal es de iluminación full led destacado en esta motocicleta es por ejemplo sus barras invertidas señores vean muy llamativas yo que muy bonita así es bueno la moto viene con freno de disco en la rueda delantera lo mismo incluso para la rueda trasera bueno nos queda bastante complicado pues profundizarles mucho más en el tema como pueden ver la multitud de personas es mucho esperemos entonces cuando ya la moto esté pues en vitrinas de venta les podamos llevar pues mucho más información más detallada de ellas ya saben pues de que viene carburada 17 caballos de potencia y 17 newton metro bueno caja de transmisión por seis velocidades y no hay como pueden ver señor el diseño muy bonito como pueden ver ustedes ahí bueno entonces esperemos de que victoria entonces muy pronto no la tengan tengan pues en vitrinas de venta para llevarle a usted un mejor contenido como pueden ver verdad la multitud de personas acá es muy difícil la bulla es algo complicado pues lleva a profundizarles pues mucho más en el tema bueno la parte de la antena con tapas con su freno de disco mordido por una pinza de doble pistón como pueden ver ahí cuenta con una medida de 90 90 rin 19 la rueda delantera ya para la rueda trasera encontramos unas dimensiones de 110 90 rin 17 también viene pues con su freno de disc mordido por una pinza y un solo pistón bono shop un amortiguador que viene pues lo que tiene que ver con la guantera para llevar pues el kit de herramientas normativa euro 3 espejos y retrovisores de muy buena medida o en altura comandos pues información básica que ustedes suelen conocer bueno seguimos con más del portafolio de victory aquí tenemos entonces la bomber 150 por acá tenemos entonces lo que tiene que ver con la victoria nitro 125 bueno como puedes ver el color estado brutal pensé de que esta motocicleta gran descontinuada pero por lo que veo como que va a regresar bueno tenemos por acá lo que tiene que ver con la bomber 125 sería gente que esta moto primero se llamaba la combate ahora ya es bomber 125 para que tenemos entonces lo que tiene que ver con la victoria 14 esta es la victoria y venón 14 bueno por este lado tenemos a la victoria y venón 18 bueno estamos el que está ya también la presenté yo si no ha visto el vídeo por acá lo dejo arriba en la de ahí en la por aquí dejo la tarjeta arriba para que lo miren por este lado tenemos a la victoria black 171 y tenemos por acá por este lado a la victoria life 125 bueno sería pues como la agua por aquí tenemos entonces lo que es la esa moto es la punter esta motocicleta en la vez de que de 150 centímetros cúbicos es una scooter que es bastante llamativa tiene muy buen porte y sobre todo su potencia que entrega esta motocicleta bueno sería pues todo como lo de él por acá tenemos por acá tenemos a la victoria y si como pueden ver ustedes la moto para personas de estatura baja